A continuación, la buena vida. A continuación, la buena vida. Lo que pasa es que a mí no me han invitado, por eso les estoy comentando. Vamos a ver si sacamos el bonito asiento para poder hablar de esta obra que me han dicho, que está muy buena. Entonces, se trata nada menos de Orfeo, no todo es lo que parece. Y pues nada, esta es una obra que sale de una compañía muy, muy Nobel que tiene prácticamente un año, que es Falso Mutis. Y pues está con nosotros para platicar de este acontecimiento que se está desarrollando ya los miércoles a las 8.30 en el Teatro Rafael Solana. Nada menos que el autor, director, yo creo que también vende los tickets. Y no sé, pero vamos a ver que es nada menos que Alex Gesso. ¿Cómo estás, Alex? Hola, hola. Y pues nada, a su lado está Karina Miranda, que también obviamente es actriz, ¿verdad? Que me estaban regañando, que porque dicen que como que a cuadro, que ellos necesitaban su set de imagen y que nada. Le dije, no, ustedes son actores, la de veras, entonces se la van a aventar así. ¿Cómo están? A ver, platiquen, ¿qué se trata esto de llegar al Teatro Rafael Solana? Porque el teatro ya tiene como su nombre. Y pues nada, ustedes llegan y rompen con Orfeo. Sí, pues es una gran experiencia, el teatro es muy hermoso y nos emociona mucho tener una temporada ahí tan larga porque vamos a estar hasta el 16 de mayo. Entonces nos emociona mucho tener esta oportunidad en este teatro tan bonito y sobre todo arrancar una temporada tan larga con nuestra ópera prima. Eso es muy, muy hermoso. Oye, ¿qué tan difícil es aventarte, sobre todo cuando tú eres el autor y cuando prácticamente tienes que conseguir, supongo, todo? Pues sí, fue conseguir al elenco, fue conseguir el equipo creativo, pero lo más interesante fue cómo conseguimos el dinero, la producción. Eso, por favor, pásate tres tips porque seguramente a mí también me van a servir para poder estar al aire. Pues, Karina, platícanos. A ver, platícanos, ¿cómo surge? Primero, ¿cómo nace la compañía? La compañía surgió por iniciativa de un grupo de amigos que descubrimos que teníamos la inquietud de comenzar algo que fuera ya completamente nuestro, ¿no? Claro. Cada quien había participado, tiene una larga trayectoria cada quien, pero de pronto pensamos, ¿qué pasa si ya ahora sí nos asentamos como un grupo y hacemos algo que de verdad sea lo que nosotros queremos hacer, contar una historia que nosotros queramos contar y partir de cero? Entonces, nos armamos de valor. Y se volvieron empresarios. Y nos volvimos los empresarios de nuestro propio equipo de trabajo, así es. Y, bueno, esta primera obra, nuestra ópera prima, Falso Mutis, es resultado del apoyo de más de 161 patrocinadores. ¡Ay, oye, y pásate dos, ¿no? No. Son dos ya la... Sí, ellos nos apoyaron a través de la plataforma de Kickstarter México. O sea, hicieron un fondeado. Hicimos nuestro súper fondeo, así es. A ver, vamos a empezar a fondear nosotros. Así es, hicimos... Sobre todo cuando empieza el año, que es la que se pone difícil. Oh, sí, la cuesta. Pero, ¿qué fue lo que sedujo a estos, este, pues, donadores, patrocinadores para meterle la lana a una obra de teatro que a lo mejor ni los conoce a ustedes? Pues yo creo... ¿Qué fue? Yo creo que nosotros siempre que planteamos hacer la obra o que planteamos producirla y meterla en Kickstarter, hablamos de tener una recompensa. En Kickstarter siempre tiene que haber una recompensa. Entonces, queríamos tener un buen... una buena entrega a la gente que nos patrocinara. Entonces, nuestras recompensas eran muy llamativas, eran muy interesantes y... ¿Con auto? No. No, de hecho, como somos actores y músicos también en escena, entonces... ¿Unas rolas de 15 años o algo así? Sí, serenatas. Ah, está padre. Serenatas, telegramas cantados. Y dices, soy actor, voy y le hago pancho a tu novia. También puede ser. Cocinar. ¿Por qué no me pagaste? O qué... Está padre, ¿eh? Y entonces... Para hacer un real y si ya... Y nos cenas también. Apúntalas, apúntalas y mételas aquí en Kickstarter. Sí, fuimos también a cocinar a algunas personas, cenas románticas. ¿Cómo lo ha tomado la gente? O sea, ellos cuando... Porque supongo que ya empezaron a pagar ustedes, ¿no? Sí, claro. Sí, ya empezamos. Ya tienen toda la semana de lavar y planchar. Ajeno. Somos esclavos. Sí, pues la gente lo está aceptando muy bien. Seguimos en el proceso porque pues estamos un poco como esperando los tiempos de las personas porque a ellos estamos un poco atenidos. Entonces, es esperar a que ellos nos contesten y nos contestan. Vamos, les entregamos su serenata, les entregamos su telegrama, su cena romántica o cualquier cosa que hayan pedido. O sea, estamos volviendo un poco al tiempo del trueque, ¿no? O sea, en estos... Nos tenemos que ver creativos y le digo me incluyo. Exacto. Porque solamente así se pueden hacer las cosas, aliándose con alguien, ¿no? O sea, yo tengo esto, tú tienes... Yo no actúo, bueno, tú sí actúas, tú sí cantas, tú coces. Entonces, empieza a ser esta dinámica que lo que hace es llegar a un foro porque sí me llama la atención que estén en un teatro que yo sé que no es barato, nada barato. Entonces, y además que están compartiendo cartelera con una Susana Alexander. O sea, tienen como ahí un bagaje cultural. Al que tienen que estar al mismo nivel. Por supuesto. Porque si no, pues me queda claro que el teatro no se prestaría, ¿no? O sea, también ellos cuidan mucho esto. No les vaya a pasar como el San Rafael, que después de que metieron Amor Eterno, valió queso el San Rafael. Se salió, literal. Sí. Sí. ¿Verdad, este señor, este productor, Suárez? Bueno, y después, y lo digo yo. Entonces, este... Pero no es el caso de ustedes. No. Bueno, ¿qué pasa ahora que se estrena la obra? ¿Cuál ha sido la respuesta del público que la está viendo? Muy buena. La verdad es que el tipo de teatro que estamos haciendo es un teatro que se comprueba con el público porque estamos haciendo comedia. Y la comedia a veces es muy difícil hacerla en tu casa o en tu salón de ensayos y esperar a que respondan. Entonces, nos hemos dado cuenta de que este tipo de comedia que estamos retomando como compañía de teatro está funcionando y la gente está contenta y la gente está... sale respondiendo positivamente a nuestra propuesta teatral. Entonces, queremos que vayan más, más, más personas. Nuestro interés es que nos vean, nos vean todos los más que se pueda. Que nos conozcan. Que nos conozcan, exacto, todos, la mayoría. Sobre todo por la cuestión de que son una... La idea es, supongo, que no solamente quieren ser una compañía para un proyecto. No, no, no. O sea, ser una compañía de repertorio como en algún momento se venía... No sé ustedes, pero en los tiempos de la Compañía Nacional de Teatro. O sea, cuando de verdad era la Compañía Nacional de Teatro en el INBA, pues fue una de las pioneras en cuestión de empezar con estos repertorios. Y también por ahí había un foro que se llamaba Contigo América, que fue de los pioneros que de hecho ellos en un lugar pequeño lo que hacían era te pasaban el sobre, no te cobraban, pero según lo que a ti te parecía, pues tú, digo, había unos bien codos, pero había otros que sí decían, pues la verdad sí vale la pena el trabajo. Y yo creo que de ahí surge precisamente esta cuestión de poder hacer lo que amas en la escena, ¿no? Que de hecho el Contigo América sigue, sigue en pie. Sí, todavía sigue. Gracias a eso. Sí, afortunadamente. A la gente que lo quiere y que lo mantiene realmente de pie. Claro, claro. Entonces, yo espero que lo que ustedes están ofreciendo y la propuesta teatral sobre todo se enriquezca, ¿no? Y que el mismo proyecto sea sustentable para que ustedes obviamente también tengan como todos el mal hábito de comer bien. Exactamente, ese mal hábito que nos mantiene haciendo lo que amamos. Estos mortales, de veras. Pero con garra. ¿De cuándo a cuándo van a estar los miércoles a las 8.30? Estamos todos los miércoles 8.30 Teatro Rafael Solana dentro del Centro Cultural Veracruzano ubicado en Miguel Ángel de Quevedo 687 y vamos a estar hasta el 16 de mayo. Ok, entonces todos los miércoles y los boletos se pueden comprar, Ticketmaster. En taquilla y Ticketmaster, así es. Ok, por intrigar, ¿cuánto? El boleto general está en 300 pesos. Si nos llaman y nos dicen que nos vieron aquí contigo, les vamos a dejar descuentos del 50%. Dicen que son amigos de ellos, ya. Ya, exacto. No, está muy bien. Me parece que igual va a ser el mejor halago que han recibido de la obra ahora. Así, o sea, así, sin que suene a que tu mamá te lo dijo. Sin que me lo haya, ah, el que no me dijo mi mamá. No, el de tu mamá. Si tu mamá te dice, no, no cuenta. Novia tampoco recién egresada, no más bien emergida del anonimato después del 14 de febrero. Exacto. No, no, no. No, porque cada vez están en la época en que es todo. Es que empiezan a emergir. No, y que además de que todo lo que hagas les parece gracioso, ¿no? Exacto. Van en los que ya llevan dos años y ya no se aguantan. Yo creo que el mejor halago fue, o ha sido, gracias, gracias por divertirme, gracias por hacer esta propuesta. Cuando el público sale agradecido por lo que propones, es gratificante. Uno se siente bien porque está en marcha. Claro. Está hacia donde quiere ir. Ese creo que ha sido el mejor halago. Oye, y ahora a ti, Alex, por esta cuestión de ser el dramaturgo, a ver, ¿qué pesó más? Porque, te lo pregunto porque cuando eres multifacético, de repente ser el autor, tener la virtud, no todo el mundo tiene la virtud de dirigirse, o sea, es algo muy difícil. Creo que muy pocos, muy pocos a nivel mundial lo logran. Ajá. Y muchos también son como muy indulgentes con el intérprete que es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver, tú que la, tú, porque lo vamos a ver, que alguien te vea de fuera, que no la va a correr, aclaramos, a pesar de que vaya a decir malas cosas de Alex. A ver. No, nunca. Nunca te va a oír. Haz de cuenta que no está. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Yo agradezco mucho que Alex había tenido. Eso me sonó a premio de Oscar, ¿no? O sea, miren, si está o no está, no importa, voy a decir lo mismo. No, pero tú como, a ver, porque cuando eres actriz o eres actor, dices, ay, es un güey este que te está dirigiendo, y luego lo lees y dices, no puedo decir este trabalenguas que este güey se inventó en el texto. Ha sido bien padre porque. Ya, cayó. Bien genu... Ah, está bien. No, está bien, está bien. A ver, a ver, ¿qué parte tú consideras que destaca más de Alex? No me estás refiriendo a nada, eh, personal. Es como un todo, porque se escribió el texto primero y hubo mucho diálogo desde que se estaba escribiendo el texto. De pronto había momentos en donde nos trabábamos, o Alex decía, es que aquí no sé para dónde, para dónde no. Entonces también de pronto eran charlas de compartir, de, no solo con él, sino con todo el equipo de trabajo. De pronto siempre fue muy receptivo a qué teníamos que decir, qué pensábamos sobre un personaje, sobre el otro, sobre hacia dónde podía ir, sobre hacia dónde no. Y a partir de eso, Alex fue escribiendo el texto, luego lo registramos, después vino la parte de dirección, y fue bien bonito porque en el momento en el que Alex empezó a dirigir, dijo, ¡al demonio el texto! ¿Quién escribió esto? Y entonces, o sea, también fue... ¡Uy, mira, se les dobló! ¡Ah, ese es el focal! Sí, está padre porque de pronto hay como... ¡Dipola! Hay como de gramaturgos que es como, ¡ay, no respetó mi coma y mi acento y el énfasis! Exacto. Yo en mis años mozos empecé en teatro, ¡ay! No, y este, y sí me tocó a algunos autores que decías, ¡wey! Que son súper puristas con su gramática y con que es que aquí el tiempo... Exacto, y había otros que decían, ¡wey, lo mismo! Exacto. ¿Quién escribió esta cosa, no? No, y acá, acá estuvo padre porque nos fuimos dando cuenta durante el proceso de montaje qué cosas funcionaban en el texto y qué cosas no hay, de plano se tenían que empezar a cambiar o a modificar o a cortar o a extender y siempre Alex fue muy receptivo y muy perceptivo a lo que estaba sucediendo en el montaje con los siete actores que somos en escena. Ajá. Entonces, eso estuvo padre como proceso y además justo el teatro siendo algo vivo siempre cambia, siempre evoluciona, siempre se modifica y al mismo tiempo no pierde su esencia. Entonces ha sido pues un proceso bien rico, la verdad. Oigan, me están preguntando que de qué trata la obra. Ah, pequeño detalle, ¿verdad? No, es verdad, les digo que este conductor luego se va por las tablas, ¿no? Padre, oye. A ver, Alex. Orfeo, no todo lo que parece, está basada en el mito de Orfeo y Eurídice. Sí. Esta historia de amor en la que el poeta y músico griego baja al inframundo a recuperar a su mujer que murió en un accidente. Se enfrenta a Hades, Hades le pone un reto y él tiene que cumplir este reto para regresar con su esposa. En el mito, Orfeo no cumple con este reto y regresa a morir a la tierra. Ok, sí. Y nosotros como quisimos darle un twist, decidimos que fuera una segunda vez en la que Orfeo baja. No solo una vez que va por ella, sino una segunda vez. No aprendió a la primera. Exacto. Y cuando baja la segunda vez, se da cuenta que no todo es lo que parece. Ok, pues ahí está. Para que no nos cuenten todo, resulta que pues es una premisa bastante interesante para que nos demos una vuelta. El miércoles a las 8.30 lleguen antes, además está súper fácil de llegar, está en el sur de la Ciudad de México, en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. 6.87. 6.87. Hay a nada de lo que es el corazón de Coyoacán y pueden dejar su coche ahí en el estacionamiento, comprar sus boletos y pueden disfrutar de esta comedia creada por Alex Gesso, que se llama Orfeo no es todo lo que parece. Y lo más seguro es que se van a poder divertir. Déjenme decirles que hay pocas obras en México que sean divertidas, que no sea la señora presidenta, por favor, que es una chusqueza horrenda, en donde nada más reviven un refrito con otro señor que pues tiene los rasgos muy duros para ser una mujer, sin que sea Doña Zoyla. Pero bueno, eso lo dije yo. Entonces, sí, lo que luego me andan regañando los actores, que por qué hablar. ¿Cómo, por qué? Y se vale. Bueno, entonces vamos a divertirnos con esta compañía que además me encanta que son jóvenes y tiene un año ya como fundados y pues además de esa iniciativa de querer hacer las cosas, de fondear tu obra de teatro y que esperemos que ahora la gente aparte de llevarse su serenata, su lavada y planchada de ropa y que seguramente ya alguna les pidió, ¿verdad? Que vayan y dicen, no, pues yo quiero que Alex vaya de, como si fuera mi date, ¿no? Para humillar a las amigas. Exacto. O tú también, así en Chica Buena Onda, o sea, todo, ¿no? Entonces ya los puse en personaje, fíjense. Qué bonito. Pues ya estamos. Oigan, no se vayan, gracias. Gracias. Y pues vamos a irla a ver el miércoles y ya les contamos qué tal, pero ustedes vayan también porque se trata el teatro. El teatro es de gente con gente. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.